final de este juicio, clave porque habló la ex mujer justamente de Johnny Depp, Amber Kerr, porque concretamente ella dijo, estoy acá, le dijo directamente a Johnny Depp, recordemos que Johnny Depp tomó la decisión de no mirarla a la cara, porque por lo menos la frase que él expresó fue, nunca más me vas a volver a mirar a la cara. Y entonces durante todo el juicio, que está televisado, que todo el mundo está enganchado en las transmisiones en internet, muchas de ellas tienen más de 400.000 vistas en vivo, mientras que está sucediendo el caso, o sea que está atrapando a todo el público de los Estados Unidos. Bueno, en esta cuestión de que Johnny Depp le dijo, nunca más me vas a volver a mirar a la cara, ella habló y le dijo, entre parte de este último relato, último testimonio, aseguró que él fue quien la dejó sola a ella y además, otra de las frases fue que le había dejado, ella deja de tener una carrera artística. Porque de qué trata un poco este juicio, que hay bastante confusión en lo que se está juzgando o se intenta juzgar. Bueno, principalmente tiene que ver con un juicio por difamación. Johnny Depp toma la decisión en el año 2020, que se habían separado ellos en el 2016, estuvieron solo un año, se pasaron en el 2015, se separan en el 2016. En el 2020 toma la decisión, Johnny Depp, de tomar o de en realidad realizarle este juicio, de iniciar este juicio por difamación. ¿En qué sentido? En un artículo que justamente Amber firma en el Washington Post. Ahí no menciona en ningún momento a Johnny Depp, pero asegura haber sido víctima de la violencia física, psicológica, por parte de un hombre, en el marco de toda la, digamos, la campaña de Me Too y todo lo que había salido con testimonios muy fuertes de mujeres que habían sido víctimas, justamente, de hombres poderosos. Bueno, toma la decisión Johnny Depp de sentirse atacado por este artículo que había firmado Amber Heard y básicamente la demanda por 50 millones de dólares. Claro, claro. La respuesta de Amber fue, bueno, él dice eso, bueno, yo lo voy a demandar por 100 millones de dólares porque en realidad él me provocó perder trabajos y todo esto de ponerme en un lugar de revictimizarme a partir de la denuncia que había sido de agresión y de violencia física que había tenido Johnny Depp contra, justamente, Amber Heard, que estuvieron casados, bueno, fue la contrademanda que se hizo. Entonces, ahora lo que se está juzgando es esto, Elio, básicamente es quién en esta disputa si es una disputa en la cual Johnny Depp tiene cierta razón y debe pagarle 50 millones su ex mujer o al revés. Claro, ahora, Ronald... Bueno, ahí está el tema, sí. Te invito a que hagamos una cosa porque, como bien decís, es una causa bien intrincada, muy bien lo estás explicando vos, pero Lourdes aquí tiene año a año qué fue sucediendo en esta causa, así podemos repasarlo con ella, dale. Claro que sí. Lourdes, contanos, a ver. Vamos a hacer un poco una cronología de los hechos, desde el momento en que ellos se conocen. Esto ocurrió en el año 2011, durante el rodaje del diario de un seductor, que esa película se estrena el 13 de noviembre del año 2011. Ahí se conocen ellos y se enamoran perdidamente. Él estaba en pareja, deja a su pareja y comienza a salir con Amber Heard. En 2015, tal como decía Ronen, ellos deciden casarse en Bahamas y 15 meses después del casamiento, terminan en un divorcio con aparentes cuestiones de violencia de género. Luego, Heard pide una orden justamente de alejamiento por violencia de género, diciendo que era muy violento, que tomaba mucho alcohol y que se violentaba cuando él bebía. Y en el 2018 también, como dijo Ronen, publica un artículo con su firma en el Washington Post, donde habla de violencia doméstica. Tal como decía Ronen, ella no habla justamente de él, no lo menciona Johnny Depp, sino que habla de violencia doméstica y lo que ella había pasado. Claro. En el año 2019, es que Johnny Depp presenta esta demanda por difamación de los 50 millones de dólares, a lo cual ella hace una contrademanda por 100 millones de dólares, diciendo obviamente que él la está desprestigiando y por toda la violencia que había sufrido por parte de Johnny Depp. Hay que decir también que en el día de ayer, Kate Moss, que fue también pareja de Johnny Depp, declaró en este proceso y porque justamente Amber Heard había dicho que ella recordaba siempre las escaleras. Que la había empujado por las escaleras. Claro, porque ella decía que Johnny Depp la había empujado. Entonces la llaman como testigo a la modelo británica y le preguntan, usted en ese viaje a Jamaica, cuando estuvo con Johnny Depp, ¿qué es lo que ocurrió? Fue muy breve la declaración de Kate Moss y ella en esa declaración dice, no, en realidad lo que pasó es que yo salí rápido de la habitación, me resbalé, me caí por las escaleras y rápidamente vino Johnny Depp y me ayudó a mí para, digamos, darle los primeros auxilios. O sea, la desmintió. Desmintió totalmente. Kate Moss la desmintió. Correcto. Claro, claro. Sí, exactamente, exactamente. Es un poco lo que dice, totalmente lo que dice Lourdes, es así, es concreto. Y algo para agregar a todo lo que contaba Lourdes es que en realidad también Johnny Depp había tenido un anticipo de este juicio, pero que en realidad no tiene que ver directamente con Amber, sino que había demandado al diario The Sun en Londres, claro, The Sun en Londres, donde lo habían llamado golpeador de esposas. Bueno, finalmente él pierde este juicio porque la justicia o el juez en ese caso dijo que por los testimonios que se tenían, lo que había dicho el diario tenía cierta veracidad. Bueno, incluso en ese juicio creo, por ahí Lourdes tiene mejor información, no sé si estuvo como testigo o no Amber Heard, pero bueno, finalmente lo perdió. Lo termina perdiendo, sí. Lo termina perdiendo. Y es un mal antecedente, digamos, para Johnny Depp, el hecho de haber perdido ese juicio. Porque lo trataban de maltratador y fíjate que lo termina perdiendo. Claro. Ahora, Ronan, ¿de qué lado está la opinión pública? ¿Qué pasa con la opinión pública ahí? Bueno, habló hoy, mirá, muy buena pregunta, Elio, porque hoy habló hoy, en este relato que hacía hoy con un fuerte, en el cual se quebraba varias veces Amber Heard, habla de que ella tiene cien, en realidad dice, por supuesto en su relato, miles de hilos por día en redes sociales de personas que la quieren matar, de amenazas de muerte. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay una opinión pública, por lo menos en redes sociales, que se volcó hacia Johnny Depp, que perdió, es cierto, que perdió mucho de sus trabajos, por ejemplo, Piratas del Caribe, no solo lo sacaron a él de la serie, sino que van a cambiarlo por un personaje femenino para darle un lugar a otro tipo de personajes. O sea, digamos, él tuvo una consecuencia. Pero básicamente lo que señalaban esto es que tiene todos los días amenazas de muerte. O sea, que está viviendo una situación muy fuerte Amber, permanentemente de hostigamiento por parte de las redes sociales. Ahora, hoy también se le leyeron, Ronen, hoy también se le leyeron un par de mensajes de texto, digamos, en el proceso. Y había uno que cuenta justamente cuando Johnny Depp la insulta a ella porque aparentemente tenía una relación extramatrimonial con Elon Musk. Exactamente, claro. Aparte, él lo trajo eso a colación de que ella había tenido esta cuestión. Se pelearon con el abogado de Amber Kerr porque también señalaba algunas cuestiones sexuales. Se había metido en un, por ahí, terreno bastante poco desubicado en ese momento, más para lo que esto se expone, que es en la opinión pública, porque por supuesto es abierto y es público para todos. Y ahí tuvo un entredicho con el abogado de Amber Kerr. Pero sí, es tal cual, como voy a decir, Lourdes, que además también se agrega, en realidad todo esto que vamos relatando, se agrega de que eso es parte, digamos, un poco de la intimidad que trae Johnny Depp para colación, pero en este caso no tendría casi ningún sentido de mencionarlo porque no tiene que ver con algo real, porque acá básicamente es la difamación que se hizo, que él sintió, y por el otro lado la contrademanda, de que le cortaron una carrera como actriz, no a Amber Kerr. Veremos a ver qué se determina en el día de mañana. Ronan, muchísimas gracias. Mañana estaremos atentos. Gracias, hasta luego. Enorme expectativa.